Música Música De blanca salas, de balcón en balcón De plaza en plaza Vendo un dólar de amor Hombres de dólar Para el mejor rostro De su tonal Música De infierno pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma estirina Era pobre y infiel Y amor tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Y donde iba a pasar De los milones Bajo de acuador Noche tras noche Veinte veces Llevaron presa Y cantó su canción Tras de la Tres De la Bajarillo De blanca salas, de balcón en balcón De plaza en plaza Vendedor y amor O que se donan Para el mejor rostro De su tonal Música Cierre como la piel Y el maquillaje Bajarillo Y sonreír Y sonreír Y el amor De blanca salas, de balcón en balcón O que se donan Vendedor y amor O que se donan Para el mejor rostro De su tonal Música Música Música